Hola, hola mis chicas guapos. ¿Cómo están? Good morning, good afternoon. Miren, la Hany va a pasar consulta y nosotros le estamos haciendo el favor de llevársela a la María José. Ay, no traje servilleta a usted y esta vez es babella. Ajá, babella es el sal, es la baba. No es la baba, mami, es el jugo, decime. No traje servilleta. Y es bien tarde. Él tiene la cita a las 4 con 15, la María José sale a las 4. Pero dice que ya le vaya a hacer, que le vaya a hacer este, así para verme plantosa, pilosa. Ay, viera que ellos como están llorando, hija linda. Pero no, no los podemos llevar. Viera que húmedo se siente, hija linda. Bien húmedo. Y por qué con esta hay que ir con la ventana. A mí no me gusta dársela muy abierta. Tengo miedo que me vaya a brincar. ¡Hany! ¡Hany! ¡Un besito! ¡Hany, love you! Oh, tengo que... Uy, espere que este hombre me jaló en la... Supuestamente le iba mal. ¡Ay! Esperaste que me fui para atrás. ¡Ay! ¡No me puedo detener! ¡Ay! Ve que uno le jala el estilo para el asiento, va. Y mira, me quedo muy lejos siempre. Ténemelo, Rafa. Ténemelo un ratito. Con patas. Es que es patascuta, pero... Oiga, Rafa, las mujeres con patascutas, dijo, mira. Y él, él tendría que ir aquí, va, niña, usted. Pues yo iba allí, pues vos me bajaste de ahí. Pues sí, porque después te dice, no conozco un dé, dice. No conozco un dé, porque como solo uno lleva a los hijos, usted a la consulta. Si él va, porque la María José le dijo, porque esta chucha, cuando uno ya conoce el veterinario, ya no quiere entrar y hay que entrar a la chineada. Y aquí al carro hay que chinearla también. Ah, y al carro hay que chinearla. Y para bajarse también, vieras a María José como crió a los chuchos, esa chucha. Y nosotros con los otros no, usted baja chispita, se tira, se baja ahí de un solo. La muñeca, aunque está viejita igual, pero está animada. Honey, aquí mami, mamá. Ya va a ver cuando lleguemos allá, usted, a ver cómo nos va. Mira el rafa. Dice que se llama Honey Rodríguez, me dijo. No, y la entrada es allá. El abuelo lo lleva. Nunca llegó al hijo, dijo a la consulta. Le tocó a los nietos. A los nietos lleva. Ahí lleva la bolsita. A la nieta bien la llevaba. Ay, la mierda para este animal. Esperemos unos cinco minutos aquí, no hay que balar de un solo. Porque como voy a estar adentro con eso, más que le va a dar un gran calor. Ya está bravo. No, es que yo tengo. No le traje, no le traje nada. Es que estos boladitos aquí uno puede hacer, ahí traigo la bolsita. Para que ella haga su necesidad. O se puede poner en la gramita también. Mira, vaya vos afligido por la bolsa, por la bolsa, por la bolsa. Si aquí, donde quiera tienen que poner, mira. Aquí está, a ver. Que no tienen. Ah, como no, si tienen. No, no tienen. Pero está el rótulo, niña. Pero está el rótulo. Mamá, ¿no vas a hacer pipi? ¿No hay pipi? ¿Aquí va? ¿Para pipi? Aquí yo la doy. Tal vez quiere ser pipi. Antes de entrar. Ay, usted y un día la muñeca. Nosotros que entramos y racataca se hace allí. Y entonces antes nosotros no andamos tan preparados como ahora. La traímos porque un oído tiene infección, no tiene rojito. Hay que traerlo en el doctor de chuchos. En el doctor de chuchos. ¿Sí? ¿Sí? Con abuelo. Con abuelo bien contento, el abuelito. Dice que ya la van a pasar, que ya la van a llamar. Sí. Porque está enferma del oído. Del oído. No. Honey. Dile que se siente, Rafa. Sí. Siéntese. Ya la vamos a ir a conseguir un churrito. Eso, honey. Good job, honey. Good job. Ay, qué lindo. Ya se está poniendo nerviosa, bicha. La chucha no va a ir corriendo. Yo te voy a tratar de jugar. En ese no lo grabamos, Rafa. El abuelito trajo a la nieta a la consulta. La quiso subir ahí, pero él le bajó del banco. Ahorita solo le han tomado la temperatura, nada más. Y lo triste es que cuando la jaló. Qué duro eso. El chaleco, ¿verdad, honey? Yo creo que a ningún chucho la subimos aquí. No quiso la contagiosa. Ahorita está esperando a la doctora. Está esperando a la doctora, ¿verdad, mami? Está esperando a la doctora. Está esperando a la doctora, mi clonchecha. La otra, entre un mes le toca. A ver cuándo me van a la cita para la muñeca también. Y para la chispa. Vámonos, mami. Hoy sí ya va contenta. Hoy sí, mire. Ya va bien happy. Hoy está lista. Bien no hubiéramos ido para el parque, pero no nos fuimos para el parque porque yo me traje estas sandalitas. Así. Así que no pude. Ajá. Tráete la voz. Vamos, honey. Ya está abierto. Ah. Mira qué bonita. Ah. Aquí puede mirar la chucha si quiere. Ajá. Qué bonito el pedregal, mire. Piedra, piedra suelta. A ver si se sube. Ya va a ver. Aquí, honey, súbase. 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 Quítale el lich. Queríamos pasar donde la joy, pero no vamos a poder. De la joy. ¿Quieres ir vos donde la joy? ¿Quieres ir donde la joy? No. Ustedes no nos van a dar permiso. Muy grande esa chucha para que entre al apartamento, van a decir. A mí le gritamos de abajo. Ajá. Vamos, mami. Vamos, vamos. Vamos. Súbase. Allá viene la nana, la iba a decir yo, pero no. Ay, le voy a hablar a la María José ahorita, Rafa. Entonces, bichas, fíjense que ayer ustedes vieron que el abuelito Rafa llevó a la Hanny, ¿verdad? La llevó allá a a pasar consulta y ya no quiso terminar el viejo loco como andaba bien contento. Miren. Qué bonito usted. Son mecedoras, miren. Bien, qué bonitas caben en el porch. Miren, qué chulada usted. Miren. Quiero ver una para mí y una para el Rafa. Para que vean que en la calle ando, miren. Pero ya sé. A mí casi no me gustan las mecedoras, bichas, porque yo siento que ya me voy a ir de bruces. Miren esta, qué bonita para soliar para ser un viquinazo. Miren. Miren este, qué bonito. Este es para afuera. Ay, miren, este se ve más típico. ¡Que viva El Salvador! Sí, señor. Miren qué bonito. Ay, miren, qué chula la mesa, niña. Miren. Acaba el jueguito de dos. Mira, Rafi. Miren qué bonito. Miren. Miren. Es plástico, fíjense. Es plástico, como esto. Qué chulada, va. Que viva el... No. Que viva Centroamérica. No, ¿cómo es? Sí, ¿verdad? Bueno, la bandera es... Bueno, sé que El Salvador es azul y blanco. También Honduras. Miren este otro. Este está bien chivo para allá afuera, miren. Solo vale mil dólares, miren. Oh, my goodness. Miren. Miren perras que están bien bonitas. Para tanto que está afuera. Rafa, dos moscas pasan. Mire usted. Ay, no sé cuándo. Ni comer quiere allí. Viera que me encachimba a mí por veces. Se la pica mucho. Tan mal que me cae a la gente que la vive picando. Miren. Miren, qué bonito usted. Le dije yo al Rafa, vamos. Le dije yo ayer, ¿verdad? Que andábamos con la chucha. Vamos, fíjate cómo llegó la María José a recogerla. Mire, antes valía mil doscientos noventa y nueve. Ahora vale mil cabales. Este está bien bonito. Chulo, chulo está. Oh, aquí hay más mecedoras. Mire. Este se llama Junco. Creo que Junco se llama. Mire, este vale cuatrocientos noventa y nueve. Mire, qué bonito. Mire, este otro. Ah, ese es un solo. Dos bien chicos. Ay, esa tumbilla, niña, para echar la ropa. Mire, ve. Una náutica. Mire, qué tumbilla más hermosa. Oh, el juego de las dos, de las dos, de esta cosa, vale trescientos pesos, mire. Este y este. Pero son dos sillas. Mire. Ay, pero ahí se me van a meter los ratones, niña, usted. Sí, hombre, no tiene, está desculada. Este, no tiene. Yo para ropa, meter ropa la quería. Uy, cuánto vale esto. Uy, ochenta dólares. Vale, mire, niña. Uy, siempre me han ampar los ratones ahí por bajo. Yo no quería que me metieran los ratones por allí. Ay, pero bien bonita está. Mira que me gustan estas cosas a mí. Como yo, como yo, estos eran mis roperos en El Salvador. Pero ya de último, los cambiamos por barriles, porque, como ve que se tostaban, no sé si se recordarán de las tumbillas de las grandotas allá en El Salvador, como unos recostados rocatelas, o mucho las apelmazaba de ropa, se arruinaban. Así que vamos a ver qué hay de bueno, bichas, aquí. Pero ya les enseñé bastantes muebles hermosos que hay, mire. Hermosos, aquí en la Hungood, así se llama, la tienda esta que a mí me gusta. Mire qué bonita. ¿Cuánto que voy a comprar? Que mire toda la gran carreta. Mire niña usted esta cosita. Bueno, aquí ya lo voy a apagar, porque ustedes saben que es la música. Mire esta, qué chulada usted. De la que quiere María José. Y el material está bueno, 400 pesos. Va pues, bichas de lupo. Rafa dice que quiere un juego de comedor, 1,299. Mira Rafa. Es que esto sí está precioso. Y es de esto. Mire la mesa. Qué mesa más bonita. Sí, este de abajo. Y cabalito para 6 gente. Chulada. Mire, yo creo que estas sillas, son de aquellas que le mandé a arreglar a mi papá. 60 dólares. Pero mire qué bonita, porque tienen el hoyo. Le pueden poner la nica allí para que se surre. Mire, hija linda. Le voy a mandar esta foto para los del Salvador. Miren, para los viejitos que ya no se levantan. Solo le mete aquí la nica 1. Y ya, mire, y surra. Bonita está la nica. La nica, la silla.